No serán Dios y Dios es todos por igual Cuando Cristo venga al mundo otra vez Jesús vendrá al mundo otra vez Y Jesús vendrá al mundo otra vez Debernos en las mujeres, de los ángeles de luz Cuando Cristo venga al mundo otra vez Pecado, pena y muerte en las mujeres están Mátires y santos con Jesús por siempre reinarán Cada alma gozará de paz perfecta sin afán Cuando Cristo venga al mundo otra vez